Leo, nos vamos a Barcelona. Qué lindo, me encantaría, mágico. Protagonista del fin de semana, ganador. Vas a escuchar el himno y lo va a escuchar él de una manera increíble porque se llevó la victoria. Uno de los chicos malos. Uno de los chicos malos. La otra vez tuvimos al otro chico malo que ganó, ahora lo tenemos a este. ¿Cómo andás, Marco? Bueno, muy bien, muy bien. Muy bien aquí ya en casa, así que bien. Bueno, primero que nada, felicitaciones porque fue un fin de semana medio así, ¿no? De subidas y bajadas. Sí, no, fue... Bueno, ya cuando llegué ahí en Holanda me sentí bien. Al final, el año pasado se me dio bastante bien. Y venía con muchas ganas, además que venía de haber hecho dos carreras un poco desastre, sobre todo en Mugelo. La primera se rompió el motor y en la segunda la lié un poco yo. Así que venía con ganas de poder sacar ese buen sabor de boca, ¿no? Y venía con muchas ganas, sobre todo el viernes fue muy bien. Tuve que hacer la primera tanda un poco de rodaje al motor porque me tuvieron que poner un motor nuevo. Y la verdad que la moto iba bien. Al final me sentí bastante bien en el cual y todo. Tenía buen ritmo. Y a favor lo que tenía el sábado, que salí tan chupado, era que había algunos pilotos que tenían penalización y eran pilotos rápidos, importantes, que eran candidatos a la victoria. Entonces decidí salir y, bueno, salí demasiado a tope y en la primera de izquierda estuve una caída que, bueno, que no me dejó fuera de carrera porque si bien que pude arrancar la moto, pero, bueno, ya me quedé atrás, está claro. Marco, ¿cuánto se siente ya la agresividad en la Rookie Cup? Digo, de los rivales y el nivel de competencia. ¿Cuánto se empieza a notar el nivel ese que se eleva? A ver, está bastante alto el nivel que hay en la Rookie, ¿no? Hay pilotos muy de alto nivel. Y, bueno, la agresividad al final, yo creo que todos somos agresivos. Al final, si no eres agresivo, no puedes estar pelando por podiums. Es imposible, ¿no? Siempre tienes que tener velocidad y agresividad. Un poco de todo, básicamente. Si tienes mucho de una cosa y poco de otra, tampoco es suficiente. Tienes que ser un poco completo y yo creo que, de momento, en la Rookie hay cinco, seis, siete pilotos que son así, ¿no? Rápidos y agresivos. Que al final es donde se forma el grupo. Pero, bueno, sí, se nota la agresividad. Al final es un campeonato del mundo, casi casi. Así que se nota. Marco, ahora vamos a ver un poco lo que fue. A ver si lo puede entrar. Quiero que me cuentes vos qué es lo que pasó bien. Lo estábamos contando, pero no teníamos las imágenes. Quiero ir bien a lo que fue el golpe porque te levantás rápidamente y volvés. O sea, ahí te sacude. ¿Qué te pasó ahí? Yo creo que fue que, bueno, en el circuito de Asen vienes de la primera de derecha, la segunda de derecha, la tercera y cuarta son de derecha también. Y viene la primera de izquierda, ¿no? Que es la quinta curva. Que, bueno, en la primera de izquierda tienes la parte del neumático un poco frío, supongo. Y, nada, estaba tirando porque quería abrir brechas desde el principio y abrí, yo creo que demasiado gas y el neumático no aguantó. También pensé que aguantaría, ¿no? Porque justo el sábado por la tarde hacía 50 grados de temperatura en la pista. Entonces dije, yo salgo a fondo y a ver qué pasa. Pero salió mal. Y eso, y ahora, ¿cuál es el primer reflejo? ¿Ese es el de salir corriendo? ¿Lo pensás o eso es instintivo ya que vas directamente a buscar la moto y la moto queda encendida? Sí, no, a ver. Yo me caí y no pensé nada. Solo fui a la moto y a ver qué podía hacer. Porque me acuerdo que hablando antes de la carrera, hablando de que era una buena oportunidad, ¿no? Porque, como bien dije antes, tenían penalizaciones. Eran muchos pelotos que eran candidatos. Entonces era una buena oportunidad para empezar a recortar puntos y sobre todo para intentar ganar la carrera. Y claro, era como que estaba todo más o menos bien y de repente salgo por patos. Así que no pensé en nada. Solo pensé en corre, coge la moto e intenta hacer algo. ¿Cuán distinto es caerse de la moto cuando vas puntero que cuando venís en el medio del pelotón en cuanto al proceso interno, ¿no? De la bronca, de lo que se pierde. Pero a la vez, digo, también te estás cayendo puntero. No es que te estás cayendo en el medio del pelotón. Hay una mezcla ahí de sensaciones. Sí, no. Obviamente cuando te caes en el pelotón al final te caes y, bueno, ahí va, yo qué sé, séptimo, sexto. Bueno, yo creo que el reflejo es el mismo, ¿no? Intentar coger la moto e intentar poder hacer algo, ¿no? Pero sobre todo cuando vas primero y te caes. Luego, cuando termina la carrera o cuando estás en frío ya, dices, pero qué tonto fui, iba primero y te caes. Qué tonto. Pero bueno, al final es lo que hay. Si tienes que empezar a recortar, a tirar, a ir un poco al límite, estas cosas pueden pasar. Y pasó. Marco, bueno, vamos a lo mejor porque fue la carrera 2. Donde cuál es el proceso que haces a la noche. Esto decís, bueno, hay que resetear y salir con todo al otro día. Porque eso también es importante, estar fuerte de la cabeza, ¿no? Sí, bueno, a ver, el sábado por la tarde no hablaba con nadie. Solo quería ir al hotel y descansar. La verdad que estaba muy, muy cabreado, ¿no? Pero no por nada, sino porque fue mi culpa, básicamente. Al final la cagué yo. Pero bueno, es lo que hay. Al final llegué al hotel, estuve mirando el error que cometí. Y nada, no pensé mucho en la carrera al día siguiente que tenía. Porque tenía claro que podía tener el ritmo, ¿no? Porque, bueno, como bien se vio el sábado me caí. Y ni bien cogí la moto, empecé a hacer vueltas rápidas. Así que no estaba preocupado por eso, de si me iba a faltar ritmo o no. Estaba más preocupado del golpe que me di que al día siguiente me dejaran correr. Porque tuve que ir al centro médico. Pero bueno, al final no fue nada y pude correr el domingo. Y el domingo, pues nada, salí. Y bueno, salí con una motivación extra, supongo, porque no me quería volver a caer. Y obviamente me quería ir de Asen con un buen sabor de boca. Y nada más, fue tirar, solo tenía en mente tirar. Y al final se dio así, gané. Sí que es verdad que el grupo fue mucho más pequeño que la primera carrera. Y nada, súper contento cuando... Cuando, bueno, ya vi la carrera tres, cuatro veces repetidas. Y creo que fue muy buena carrera, ¿no? Al final impuse un ritmo en el cual solo aguantaron seis pilotos o cinco. Y eso dice de que, bueno, soy un piloto rápido y puedo hacer que los demás vayan apretando. Y a partir de ahora es intentar ir así cada carrera. Porque muy bien, como hablamos antes, Jorge, estoy séptimo del campeonato. Estoy un poco atrás, pero si bien puedo llegar a todos los circuitos que quedan y ir a este nivel de velocidad y poder llevarlos al límite y que puedan cometer algún fallo, al final no le deseo el mal a ningún piloto que hay ahí, ¿no? Pero cada uno tiene que ver por lo que necesita él, en este caso yo. Así que eso es lo que necesito y yo les intentaré empujar a tope. Después de un golpe de esa naturaleza, Marco, ¿queda alguna molestia, alguna incomodidad física para el otro día para subirse a la moto nuevamente? Sí, la verdad que para el domingo corrí con la espalda un poco tocada y la pierna derecha. La verdad que tampoco la pierna me molestaba mucho porque era la de la palanca de frenos. Hubiera sido la de las marchas, así que creo que me hubiera perjudicado un poco más. Lo que sí me dolía era la espalda. La espalda me dolía un poco al acoplarme, al girarme, los cambios de dirección. Pero bueno, al final con la adrenalina se fue todo. Y hoy, un par de días después, ¿qué sentís? ¿Estás recuperado? ¿Tardan irse los dolores, moretones? Tarda, tarda. Estoy tocado. Estás tocado. Hablabas recién de la posición del campeonato. ¿Qué objetivos tenés propuesto de acá hasta final de temporada? Como bien dije, primero hacer lo mejor que pueda, eso está claro. Pero dar el máximo. Yo creo que el objetivo hasta final de temporada es intentar no dejar del podio. Y si bien no estoy en el podio, es porque me caí. Porque al final es lo que tengo que hacer. Tengo que recortar puntos y no me vale un sexto, un quinto de pensar en el campeonato. No tiene ningún sentido. Tiene que estar, creo que quedan seis carreras. En esas seis carreras debo estar en el podio. Y al final es un objetivo que me marco y a ver si lo puedo lograr. Yo creo que si logro eso, en la última fecha de Misano podría estar peleando por el top 3. Así que eso espero y deseo con muchas ganas. Marco, vamos a escuchar una parte muy emotiva, tanto para vos como para nosotros. Creo que encima en las redes, este himno hacía mucho que no se escuchaba con tanta claridad. Porque hay lugares, hay circuitos que no lo pasan, lo pasan incompleto. Pero quiero que escuchen el himno argentino con Marco en el podio en el primer lugar. A ver, ¿lo escuchamos? No, 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 no. Qué momentás. Sí, qué emoción, ¿eh? Qué bueno. Sí, muy bueno, muy bueno. La verdad que tiene razón porque en Jerez sonó, pero lo cortaron al instante. Creo que duró 20 segundos. Y luego en el fin también, 20 segundos. Pero el domingo pasado sonó bien. ¿Qué te genera? Porque te vi en imagen cuando termina la carrera que te señalás acá la bandera argentina. ¿Qué te genera todo esto a vos, Marco? Sí, no, bueno, a ver, me pone contento, ¿no? Al final, yo desde chiquito, cuando jugaba a una consola, se llama la PS Vita, me acuerdo que jugaba al modo trayectoria del MotoGP y siempre me ponía la bandera argentina, ¿no? Porque al final mi padre es argentino y me acuerdo que mi padre tiene un amor súper grande por Argentina. Y bueno, sobre todo el domingo pasado que también le dediqué la carrera porque fue su cumpleaños, ¿no? También me dijo que se emocionó un montón cuando sonó el himno, que nunca lo había escuchado tanto y sobre todo que también se emociona más si encima su hijo es el que hace que el himno suene, ¿no? Así que, que la verdad me provoca mucha felicidad, no solo por mí, sino porque al final ver a mi padre que también le gusta y también ver esa felicidad me hace motivarme cada día más para intentar que son mis veces. Sí, y tu mamá va a tener que ir seguido porque fue dos veces y ganaste las dos, en fin, y acá. Sí, sí, ¿no? Ya le intentaré coger algunos pases para que venga todas las carreras que quedan. Sí, bueno, estás en víspera de cumpleaños, ¿no? ¿Cuánto cumplís mañana? Mañana cumplo 17 años y nada, bueno, disfrutarlo, que ya se dice pronto, pero ya casi, casi, yo soy mayor de edad, así que, bueno, muy contento. Bueno, Marco, ya con 17 ya estamos en edad de mundial, Marquito, así que no te queremos apurar, pero te queremos ver ahí, ¿eh? Ojalá, ¿no? Sí, 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 ojalá, ojalá. Bueno, Marco, felicitaciones. Para él, ojalá, ojalá, es un deseo y nada más. Sí, no, no, bueno, se trabaja siempre para eso. ¿Estás ahí nomás o no? Hombre, yo estoy trabajando, ese es mi objetivo, ya me lo propuse a principio de temporada, así que espero conseguirlo. Qué lindo, mira si el año que viene tenemos. Tenemos un Moto3, ojalá, ojalá. Bueno, Marco, a disfrutar el cumple que se te viene, felicitaciones y, bueno, a descansar que ya esto no para. Sí, gracias, gracias, Jorge. Nos vemos. Abrazo, Marquito. Chao, abrazo.